Voy a compartirte una serie de tres aulas virtuales digitales con cuentos para niños de preescolar. Única y exclusivamente vamos a darle clic a cualquiera de estos libros que se encuentran acá que tengan hipervínculos. Vamos a darle por ejemplo a este cuenta ratones le damos permitir y nos va a mandar a un vídeo de youtube cuenta ratones. Así sucesivamente podemos darle clic a cualquiera de estos libros de estos cuentos que están y nos van a redireccionar a vídeos de youtube. Si por alguna cuestión a la hora que le dieran clic les pide que redireccionen y si no los va a mandar directamente al vídeo. Les agradecemos que lo compartan, que lo socialicen con sus compañeros y compañeras maestras y agradecemos a la maestra Jessica Solí Rodríguez que es apoyo de la zona escolar 110 de la Ciudad de México. Ella es licenciada en educación preescolar y amablemente está elaborando aulas virtuales para compartirlas con todos ustedes.